Este tema ha sido complicado dentro de los asuntos administrativos del Cantón. Wilber Ureña, presidente del equipo Juventud PZ, piensa que el estadio debe ser utilizado por todos los representantes del Cantón de Primera y Segunda División, femenino y masculino. Sí, bueno, este es un tema bastante árido, complicado en el Cantón. Yo soy de la posición de que todos los equipos deben de usar el estadio, por lo menos en lo que corresponde a la parte oficial, digamos, Primera y Segunda División. Esa siempre ha sido mi posición. No veo conveniente que un equipo X, en este caso municipal de Pérez Celedón, tenga como el monopolio del uso del estadio. Ureña no cree que el equipo de Pérez Celedón tenga el monopolio del uso del estadio. No debe haber diferencias a la hora de tomar una decisión sobre el uso del mismo, sino más bien acuerdos que nos beneficien a todos. No es que no lo dejan usar. Totalmente de acuerdo que ellos lo usen, que cobren las saquillas que le corresponden, que hagan el patrocinio, lo de las vallas publicitarias, todo eso, en los días que ellos son equipo casa. Igualmente debería usarlo el Aspuma Generaleña, es un equipo que representa al Cantón de Pérez Celedón. Ahora está en la Segunda División. En el año, bueno, ahora en el torneo anterior de Primera División tuvo grandísimos problemas para poder participar. Y igualmente el equipo ahora de Primera División de Fútbol Femenino, que estamos en esa categoría, también representando al Cantón de Pérez Celedón a nivel nacional. Y hay un equipo también de Segunda División de Fútbol Femenino que, a mi criterio, deberían de usarlo. A veces uno no entiende cómo es posible que hayan diferencias en estos casos para uso de instalaciones, en este caso municipales o públicas. Ureña no cree que el equipo de Pérez Celedón tenga el monopolio del uso del estadio. No debe haber diferencias a la hora de tomar una decisión sobre el uso del mismo, sino más bien acuerdos que nos beneficien a todos. Afirma que si el discurso es la utilización del mismo, otros equipos lo utilizan sin ningún problema. Es decir, que el maltrato no sería una razón de peso para no llegar a un acuerdo. Y encuentra uno de repente equipos de fútbol aficionado jugando. Entonces, yo no entiendo, si el discurso es que la cancha se maltrata, no debería ser posible que hayan equipos de fútbol aficionado del Cantón de Pérez Celedón utilizando las instalaciones. No sé, realmente esa parte no la conozco, si es en forma gratuita. Y nosotros, por lo menos, hemos estado usando el estadio, la primera división de fútbol femenino. Pagamos lo que corresponde, lo que nos cobran en el día o en la noche. Se paga la seguridad, se paga el sonido, se paga todo lo que nos corresponde. Recordemos que con seis votos a favor y tres en contra, la noche del martes 21 de julio, los regidores aprobaron realizar un convenio específico de cooperación entre la municipalidad y la Asociación Deportiva Municipal de Pérez Celedón. La decisión se tomó tras el informe que presentó la comisión del estadio y se da tras la urgencia de que el equipo defina el uso del lugar para el próximo torneo. En este acuerdo sería por unos 10 años aproximadamente. En el mismo se indica que la agrupación deportiva se encargará de todos los gastos administrativos del inmueble, como los servicios públicos y el mantenimiento.